Ya, este, ¿empezó? Sí empezó, ¿no? Este es el laboratorio. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Justamente, ¿no? Configurar la opción de BGP o anarrotamiento por defecto, ¿no? Ya se los he pasado. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos un ISP-1, ¿no? Este es un sistema autónomo. Ya, este es una empresa de internet. Este es un ISP, ¿no? Internet Server Provider, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estos señores tienen una interfaz que se llama Lookback, ¿ya? Sobre eso hay que colocar, este, una, ¿no? Configurar su IP, etcétera, ¿no? Entonces, esta, entonces tiene un ruteador del cliente, ¿no? Entonces, el cliente en la casa, en el domicilio, en la oficina, ¿no? Tiene un ruteador, tiene un switch. ¡Oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está bien, ¿no? Grabando todo, sí, está bien. Ya me avisan. ¡Ay! Este espeso. Ya, entonces aquí, ¿no? El ruteador tiene un switch, ¿no es cierto? Y aquí, pues, un terminal nomás, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿qué dice? Configurar el router del cliente, ¿no? Su router se va a llamar CR, de nuestro proveedor se va a llamar ISP1, y este, este, va a llamar un ISP2, ¿no? Configurar el router del cliente con una red interna que se ubicará a través del ISP a este serial, si está bien. Usando un protocolo de border gateway, ¿no? Entonces, ya, pues, ¿no? Entonces, configurar el BGP para intercambiar información del router. ¿No? Entre el ISP1 en AS400, AS100, ISP2 es AS200, ¿no? Una empresa pequeña, a ver, dice, información básica, preparación, ¿no? Una empresa pequeña necesita acceso a Internet. Han dispuesto que los servicios los prevea su ISP local, ISP1, ¿no? El ISP1 se conecta a Internet a través del ISP2 usando un protocolo de enrutamiento externo. El BGP4, ¿no? El BGP4 es el protocolo de enrutamiento más popular entre los ISPs de Internet, ¿no? En esta práctica, el laboratorio en ruta del cliente se conecta al ISP utilizando una ruta por defecto. Y el ISP1 se conecta al ISP2 a través del BGP4, ¿no? Entonces, siguientes recursos, un router del cliente 1841, ¿no es cierto? Switch opcional, bueno, colocarla al cable, ¿no? Como les digo, esto se hace para laboratorios físicos, ¿no? Dos routers del ISP1841 u otros que soporten el BGP, ¿no? Una PC con un programa de emulación, cable de consola, acceso a indicador de comandos del PC, etc., ¿no? Ya, nos vamos al parque de Trexel entonces, ¿no? Esto se lo se manda así, ¿no? Se lo se acabo de mandar. Vamos a volar con esto, ¿no? Ya, entonces necesitamos eso, ¿no? Un 1841, sí, temprano he estado revisando, ¿no? No voy a hacer que no se soporte. Ya, entonces tenemos, aquí está justo el 1841, ¿no? Esto todavía da, ¿no es cierto? Después, otro 1841. Sí, hay uno nomás, ¿no? Sencillito nomás. Genérico, un genérico nomás, ¿no? No necesitamos tantos puertos y no tendríamos que tener un 29, si no jalamos un 29.50, pues. ¿No es cierto? Así. Y la PC. Y aquí en ISP2, ¿no? El AS, el otro AS, ¿no? El sistema autónomo. El otro sistema autónomo. A ver, a ver. A este no nos ha puesto FAS. Ya no importa. Ya, ya sabemos, ¿no? Ah, esto sí, ¿no? S0, S0, ya no interesa. Esto de aquí, a ver, un directo nomás, ¿no? Directo, PAS Ethernet, AL, 0, 1, AL, PAS Ethernet. Ya está. Debería ser un cruzado, no importa. 1, 1, al 0, 0, vamos a colocar, ¿verdad? Esto de aquí, sí, ¿no? Este, seriales, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? No ves que esto es ya, este es tu oficina, digas, la universidad, ¿no? Pues vamos a conectar al esto, ¿no? Al, ¿cómo se llama? A nuestra telefónica, ¿no? Ya, ¿dónde está? Un serial. Pero no nos ha dado que... Sobre qué... Mira, el único serial, me imagino, que tiene, ¿no? No nos da a escoger. Ahí te lo vamos a ver, ¿ya? Sí, ¿no? De frente, un serial no va a tener. Config, setting, interface, switching, bilan database. 0, 1 no tiene esto, ¿no? Seriales. No, rev, static, physical. Ya. Ya está, ¿no es cierto? ¿No? Y eso, ¿ahora qué dice, no? Construya la red y se configura la máscara de red en el esto, ¿no? Ya, ¿qué IP tiene este? Pero aquí IP va a tener 10, 10, 1, 24 va a ser, ¿no? Ah, no, el 1, 1. Vaya, este, este puerto. ¿Qué es esto? Nos vamos a conectar al 0, 0, ¿no? Va a tener el 1, 1, ¿no es cierto? Ahí está bien. 1, ¿qué es esto, pues? 1, 0, ¿no es cierto? Entonces, aquí, la compu, ¿no? La compu, desktop, el IP, ¿no? Y ya, este es 192, 168, punto 1, punto 0. 6, 24, no se coloca. Ah, 192, 168, punto 1, punto 0. No quiere. Aquí estamos a colocar, ¿eh? Obviamente que no va a querer, pues, ¿no? Ya, 0. Default gateway es el que ven, ¿no? 192, 168, 1, 1. Ya, servidor DNS, no tenemos. Ya, ya está nuestro. Ya, ya está nuestro compu, nuestro computador. ¿Qué más? Dice, utiliza el comando ping. No, pues, todavía no. No hay nada, pues, todavía, ¿no? Configura una interfaz loopback, dice, ¿no? Con una dirección IP para los routers de ISP1 y ISP2, ¿no? Y esto, entonces, en el ISP1. Este es el cliente. Vamos a entrar aquí. Inventamos lupa, ¿no? Lupa. ConfigP, ¿no? Postname ISP1, ya está. Ya está después. Imperfaz, ¿no? Loopback. Loopback 0. Legislativo. Dos. Vamos a entrar. Estoy ahí. Vamos. Vamos a entrar. 横. Vamos. 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 No. No, no, y SP2 aquí, ¿no? Esto está con zoom. Oye, ¿esto dónde está? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? No, de razón, pues esto está mal. Estos son cereales. Ah, sí, ¿no? Ese es serial. Lo está colocando así. Ah, no, esto está mal. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. No, esto está, eh, consola le he metido y se ve. ¿Vean? DTE. Esto es un DCE, DTE. Aquí es DCE, DTE, ¿no? Ah, esto está mal. ¿Hace dos meses? No te pases. Sí, quiere fase Ethernet. ¿Qué ha pasado? Ingeniero, creo que tiene que agregar los puertos seriales. No, no, ya deben estar configurados. Esta es consola, esta es... No, ya tiene que estar, pues, porque ¿cómo voy a añadir a uno que es uno físico? Aunque aquí sí, ¿no? Creo que enable, enable, podría, pues, para configurar. Ya vamos a ver, ¿ya? Porque, mira, este... La otra vez no hemos hecho eso. Se hemos metido hasta tres roteadores. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Export, training, config, no hay que ver. A ver qué ha pasado. Pero no aparece, ¿no? de repente si aquí si por eso en la parte de physical en la parte de road donde dice physical ahí puedes agregar estos puertos a ver mmm physical los del donde dice módulos esos son los puertos ya pero aquí como lo vamos a agregar WI, TN, todo covers, no hay ningún serial bueno a lo que sé primero tienes que pagar el router donde está el botoncito al costadito de la parte física eso después tienes que agregarlo en los espacios donde está en negro es el WIC guión 1 T aquí está no aquí lo metemos los dos ah aquí no si ahora lo enciende también el router ah si estos son seriales a ver el config aquí está, si no apareció, si ya apareció, gracias serial 00 0 y 010 si está bien gracias ya, ya están los dos no ya, entonces aquí sí ya, ahora sí los seriales ¿no? terminal, terminal aquí nomás ¿no? terminal 00 si quiere 00 al 00 ¿no? eso es tan común ah no, este también tenemos que hacer lo mismo ¿no? físico vamos a apagar la chatada y prendemos ¿no? y el otro igual ahí prendemos ya se supone que ya está ¿no? terminal terminal aquí ¿no? sería el 0 al al 00 ¿no? y este 010 010 esto es pues 1841 bueno, son otros otro tipo ya, ahí está ¿no es cierto? ¿qué más? ¿qué a eso me fijé? ¿qué más? listo al ISP2 ¿no? a este vamos a colocarle config ISP1 y este es ISP2 ¿no? ya, ahí está ¿no? a este le vamos a colocar CR creo que dice ¿no? config display name CR listo entonces el ISP1 acabamos de configurar sí, acabamos de configurar ¿no está? ¿se ha cargado aquí o no? ah, aquí está ¿no? loopback, etcétera ¿no es cierto? estamos en la página 2 ¿no es cierto? en la ya, entonces ahí en el configurar interfaz loopback aquí ¿no? interfaz loopback y se le asigna un IP ¿no? ¿no? ya, ya está ¿no es cierto? ahora vamos a ir al otro al otro al otro ISP ¿dónde era? ya, cliente lo mapo ¿no? conflictechos duname ISP2 ¿no? en ISP2 este mi interfaz igual ¿no? loopback 0 IP address 192 168.200.1 ¿ya? 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 ya está ¿no? ahora nos vamos a ir a CR ¿no? a este de aquí ya, a este de aquí inter ya está ¿no? post name 0 ¿no? ya entonces aquí hay que añadir una una dirección de ruteo ¿no? entonces aquí ¿no? una dirección de ruteo sería 0.0.0 ¿no? ¿qué significa? todo tipo de red ¿no es cierto? a través del 10. 10 punto 10 punto 2 ¿no? entonces ¿por qué? porque esta esta ¿no? el Ethernet va a tener ¿no? el Ethernet del claro del ruteador va a tener el 192 168 1 1 ¿no? ya entonces aquí entonces el 1 2 le vamos a configurar este ¿no? mejor dicho el 10 10 10 2 vamos a configurar para este ¿no? este 198 el 10 10 10 2 es para el ISP es para conectarnos a través del ISP no está mal ¿no? estoy razonando mal ya no este es el IP del del ruteador ¿no? del ruteador del ISP 2 ¿no? entonces estamos diciendo que no todo cualquier tipo cualquier otro tipo de IP ¿no? este 0 0 0 vamos a ir por el 10 10 10 2 el 10 10 10 2 va a ser esto de aquí este de aquí este puerto de aquí ¿ya? si se fijan en el esto ¿no? el 10 10 10 2 es el aquí ¿no? el serial 0 0 0 ¿ya? ese se dice ya luego el 10 el 10 1 ya tenemos que configurar ¿no? 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 ¿qué vamos a configurar ahí? también la ruta ¿no? entonces vamos a decir que tenemos un ruteador que todas las rutas que van al 1.0 ¿no? vayan a través del 10 punto 10 punto 10 punto 1 ¿no es cierto? entonces el 10 10 1 ¿cuál es? el fase internet del ¿dónde me he metido? ¿qué estoy haciendo? ¿está bien aquí? ¿sí no? ah lo he apagado pues ay me olvidé de grabar ¿no? ya tenemos que hacer todo otra vez entre comillas ¿no? claro lo hemos apagado pues hostname ISP1 ¿no es cierto? interfaz interfaz loopback ¿no es cierto? 192 168 punto 100 punto 1 2 0 ¿qué dice? ah no estoy mal interfaz loopback sino más loopback cero ¿no? estoy mal estoy acelerándome mucho loopback cero ya ahora sí ¿no? ahora sí IP adres 192 168 punto 100 punto 1 202 ya 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 listo entonces aquí entro ¿no? ¿qué necesitamos hacer? ah esta ¿no? la configuración de ahorita ¿no? ¿ya la hemos puesto? ya exit ¿no es cierto? Y esto más, ¿no? El ISP1, IPRoute, ¿no? Y IPRoute, otra vez, IPRoute, 192.168.1.0, esa red, ¿no? Cada vez que coloco cero, significa red, ¿no? Punto cero, 10.10.10.1. Ya, entonces para ya evitar, este, vamos a grabar, ¿no? P-W-R. Ya, ISP2, ¿no es cierto? Este, loopback, loopback, ya lo hemos colocado, está bien, ¿no? Ent, W-R, ya está grabado, ¿no? En cero, en cero, hemos grabado, bueno, por si acaso no grabaremos. Ahí está. ¿Listo? A ver, IPRoute, ya está, ISP1, ya está, eso es lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos diferentes, ¿no? Vamos a colocar, ¿no? Lo que dice aquí, ¿no? Para, o aquí no, no, pues, ¿no? Ya, esto se entiende, pues ya hemos hecho prácticas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, a ver, eso es lo que dice, ¿no? A través de su fase Ethernet, ¿no? ¿Dónde está? A través del IPRoute, ahí al 1.0, para ir al 1.0, es decir, toda esta red, vamos a ir a través del 10.10.1, ah, no, este es el ISP, ajá, está bien, ¿no? Para llegar a toda esta red a través del 10.10.1 que está en este puerto, ¿no? Y nosotros para salir a cualquier red, ¿no? Lo que estamos diciendo en el CR, en el CR para salir a cualquier red, primero vamos a, ¿no? Vamos a irnos a través del 10.10.2, ¿no? Ah, ya, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que colocar, en el ISP1 será para salir a cualquier red, tenemos que ir a través del 172.16.1.1, ¿no es cierto? Ya, eso, ¿no? Y aquí también, ¿no es cierto? Y aquí también, para salir a cualquier, bueno, hasta aquí también, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero aquí también podemos configurar que para salir al internet, ¿no? A través del loop of ser, ¿no? Pero, bueno, eso queda aquí nomás, ¿no? Ya, ese es el ejemplo de laboratorio. Ya, a ver, ¿qué más? Ya, entonces eso queda claro, ¿no es cierto? Tienen el PDF. Aquí, donde está, aquí, ¿no? Entonces vamos a comenzar a configurar el BGP, que no es gran cosa tampoco, ¿no? Ya, es muy similar a lo que hemos hecho con el OSPF, así. Ya, entonces vamos a configurar en ambos ruteadores, ¿no? Nos vamos al ISP1. Aquí, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? ¿Verdad? Este, ¿qué voy a hacer, no? ¿Verdad? 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 Este, el vecindario va a ser 170. Ah, este, el 100 es su identificador, ¿no es cierto? Eso se supone que te da IAN, etcétera, ¿no? IKAN, ¿no? Entonces, a través del 1, 2, ¿dónde está el 1, 2? Esta, ¿no? A través del 1, 2. 1, 2, aquí, ¿dónde está? Aquí, sí, pues este es el 1, 2. Sí, 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 está bien, ¿no? Vamos a ir al sistema autónomo, 200. Está bien, ¿ya? Remote AS, 200. Ya, está bien. Después decimos Network 192.168.1.0. ¿Ya? Esas dos redes hay, después tenemos la 100.0, ¿no es cierto? Ent, copy running config, WR nomás, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya está. Terminó de configurar el otro ruteador y les voy a dar un tiempo, ¿ya? ¿Dónde está? Para que... Algunos se habrán acabado, me imagino, pero... Ya, el ISP2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Router BGP200, ¿no es cierto? Neighbor, este sería 172.16.11, remote AS, esto es para ir al sistema autónomo 100, ¿no? Ya, ya ahí mi red también tiene, mi red tiene este conjunto de IPs. Hasta ahí, a ver, un par de minutos, ¿ya? De repente alguien se ha atrasado o algo, ¿ya? Estamos en la página, en la página 3, ojo que no hemos colocado IPs en ningún lado, ¿no? Ya, eso lo tenemos que hacer nosotros. Porque aquí de frente ya nos está mandando a... Ya de frente nos está mandando a mostrar la tabla de ruta. Verificar la conectividad. Y simple, ¿no? Ya terminamos con eso, pero a cada interfaz no le hemos colocado una IP. ¿No es cierto? Ya, a ver, les espero. ¡V wielu Listos de Internet audio! ¿Hac Hay que verificar que está visit bible provecho en el YouTube? Sí, 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 sí! Y a ver, les ver, ¿no? Sí, sí, sí. También os digo, qué impacto no le he visto no! No es cierto es cierto porque... ¿Y el precio no le he visto a dudas editables? Sí, allí tengo isto. Gracias. 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 Este es el ISP2, ya, aquí, ¿no? Entonces, este, podemos ver la tabla de, la tabla de enruntamiento, ¿no? Shopify, Joe, YP Road. conectado no dice ah no no está intercambiando porque no le hemos colocado IP ¿no es cierto? vamos a probar y de una vez ¿dónde estás? caracho de whatsapp ya ya, tiene solo uno claro, no tiene IPs pues ¿no es cierto? no le hemos colocado IPs a las a las interfaces ¿no es cierto? ya, entonces eso vamos a hacer, tablas de enrutamiento ya, tenemos pocas tablas de enrutamiento no se han intercambiado ¿no es cierto? porque sería el show IP root ¿no? lo que estamos acá lo que estamos haciendo aquí ¿ya? show IP root claro, no hay nada pues y después verificar show IP BGP nada, no hay pues obviamente no tenemos no tenemos esto ¿ya? a ver ¿en qué página estamos? en la página 4 ¿ya? a ver estamos en ISP1 entonces aquí config config ¿no es cierto? ¿no? ¿no? un poquito ¿no? o in uh-huh hace tal net a ver quiero 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 el 0-0-0 era ¿no? compré el 0-0 ¿no? fin serial 0-0-0-0 ya listo entonces aquí config p interfaz serial 0-0-0 ¿no es cierto? adres 10-6-1 el 10.10.2.24 10.24 10.24 estoy loco 2 o mapa ¿no? ya mi padre es la máscara de software cuando hay intercambio se va a esto ¿no? se va a activar listo ya el otro interfaz mixit interfaz serial 0 a ver ¿cómo era? ¿0-0-1? ¿0? pues lo vamos a probar ¿no? 0-1 un valid interface a ver interface a ver vamos a ver aquí ¿no? a ver physical config serial 0-1-0 es ¿no? serial 1-0-1-0 ya serial 0-1-0 ¿no? ¿ya está? aquí vamos a colocar IP address IP tiene 172.16.1.1 1-0-1 no ese es el down nada más pero ya no es un down físico ¿no? listo y ahora el CR ¿no? a ver si no les espero a ver los distraídos los que no se acuerdan como estoy en el ISP-1 en el ruteador ISP-1 ya entonces vamos a configurar el serial 0-0 ¿no? así es los que no se acuerdan como colocar IPs ¿no? a cada a cada interfaz serial un config T que está arriba INS-0-0-0 ¿no? IP address bueno aquí ¿no? incomplete command aquí este aquí ¿no? IP address nada más ¿no? después nos vamos al 0-1 su dirección IP que está en el PDF que está en el PDF Ya está, ¿no es cierto? Nos vamos al CR, enable, aquí hemos apagado algo, no, nada, no, cerdo, no, teníamos, sí, ah, bueno, este uno no más, ¿no? Ah, ya, uh-huh, um, conflict, ¿no? ¿Qué sería el Instagram? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, este está en el 01, no. No, 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 este ya no hay problema, 0, 0, ¿no? Interfaz 0, 0, ya. ¿Ya está? Ah, shoot. Ese sí, ¿no? Al toque cargado, ¿ya? Inter, W, R. A ver, en el CR, ¿no? Todo esto hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? Gracias. Gracias. Vamos a hacer conflicto, ¿no? Interfaz S0.0.0, ¿no es cierto? D-address.10.10.1.0.8. Ese sí se ha levantado en guan, ¿no? Ah, este aquí, ¿no? No, este es en serial. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, este es el Ethernet y este es el serial, ¿no? Este es el serial que acabamos de configurar. ¿Qué estoy haciendo? Este es el AS100, lo que hemos configurado, ¿no es cierto? El sistema autónomo 100 y este es el 200. Ya, ya está. Un WR. Un WR. Interfaz SS000, ¿no? IP address 172.16.1.2, ¿no? Slash 24, dice, ¿no? Punto 0. No, shoot. El doble R. ¿Cómo está? Sería el 0, 0. Este está bajado todavía, ¿no? A este le he puesto IP. Este no le he puesto IP, creo. No, sí le hemos puesto. Aquí está. Interfaz serial 010. 161. Y aquí está. No, shoot down. Vamos a revisar, ¿no? Ya está. Este es en el 1, 0, 0, 1, 0. Ahí está, pues. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ajá. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, aquí. ¿El serial no lo puso en el 0, 0? En la configuración. ¿Cuál lo ponemos? Ah, creo que sí. Creo que lo puso en el 0, 0. Sí, sí, sí. Ahí está. Y ya se activó. Gracias. En la configuración le he puesto en el 0, 0. Está bien. Ya, ya está. Sí, sí. Tenías eso. Ya se activó. Y así, ya se activó. No, me había equivocado, ¿no? Le había puesto en el 0, 1, 0. Le había conectado aquí. Y aquí estoy haciendo interfaz S, 0, 0. No, me habíaandingido. Muy bien. No, me había británicos. Ya, a ver, a ver, entonces ahora sí, ¿no? A ver, esto es showiproot, ahí está, pgp. En el ISP2, IPS le he puesto. Ah, ya pues. Ay, error, error. Ya, ese es el no IP domain lookup. Vamos de acá, para que termine nomás. Aquí, ¿qué tengo que hacer más? Ah, ya, showiproot, ¿no? Ahí está. Se va hasta el 1-0, ¿eh? Se va hasta el 1-0 y al 100-0. El 100-0 es el otro ruteador, ¿no es cierto? La red interna, ¿no? Del ISP, del AS100, del ISP1. Ya, y aquí debería mostrarnos lo siguiente. A ver, terminaste. Desfilosofar, desfilosofar. No IP, hostname, ISP1, no me he equivocado, ¿no? No IP. Ya está. Ya, a ver, ¿qué más aquí? Ah, ya. Show, no, este es, eno, ¿no? Doble R. La red interna del ISP2, ¿no? El 200-0. Esta red es del ISP2. Ya está, está funcionando, ¿no? Y con B, protocolo de borde. Aquí está, ¿no? BGP. Protocolo de borde. Sí está funcionando. Ya, entonces ahora nos falta al, a este, ¿no? Al loteador del cliente. Ya. Bueno, en este no le hemos metido, ¿no? Ah, aquí está, ¿no? Al internet nos vamos a través del 10-10-10-2. Perfecto. Perfecto. Ya. Ya. y está ahora vamos a ir al pc no aprecio pink a donde a lupar del s2 a este no alupac al 201 uno, doscientos uno, le he puesto así, ¿no? ¿Ya? Listo. Bueno. Ya. Pingal. Ahí está. Hay conectividad. ¿No? Desde el PC hasta el proveedor de internet de la China. Tenemos conectividad. Ahora al revés, dice, ¿no? Ahora al revés del del IS-2, del IS-P2. Vamos al IS-P2. Vamos a grabar, ¿ya? Esto se lo subo. Vamos a grabar. Es que uno, laps, laps. El C-P2. El C-P2. access no del isp 2 al al eso podemos entrar no mal entre comillas no bueno hay conectividad no del roteador del proveedor de internet 2 hasta nuestra hasta nuestro pc entonces todo está bien entonces aquí podemos hacer también lo siguiente noche ip vgp cuáles son sus redes no la 1 0 ya sabemos no el siguiente salto es el 1 1 ya para la ciencia estamos en el 10 p 2 no el 1 0 el 100 0 el siguiente salto es el 16 1 1 y el 200 0 next hop 0 0 0 no nuestra red después no la métrica 0 listo vamos aquí si aquí pues al otro show ip vgp igual no eso no son nuestra red interna no esta es nuestra red interna a veces no y para la otra si el siguiente salto al 200 0 es el 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 1 2 e 3 y y y y y Gracias.